de la ciudad de México. Bienvenido a Consejo de Redacción, secretario, para que hablemos, por supuesto, de todo lo que en términos económicos representa esta feria para la ciudad. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos y todas y por supuesto para los televidentes. Bueno, se espera la llegada de más de 50 mil visitantes, veo acá. ¿Cuál es la expectativa? Así es, Medellín sigue siendo muy atractivo para el mundo. Estamos en el momento donde es más visible, llegan personas de todas partes, especialmente de Estados Unidos, de México, de Panamá, llegan muchas personas a la ciudad y eso impacta muy positivo, por ejemplo, el sector hotelero. Esperamos una ocupación durante la semana del 80%, que es muy buena para toda una semana. Digamos, si uno mira, por ejemplo, esperamos que hay días, que hayan días del 97%, por ejemplo, el último sábado. Es un día que se espera que tenga bastante ocupación hotelera. Indiscutiblemente, esto genera una derrama económica muy positiva para la ciudad y estamos muy ansiosos y felices de poder disfrutar esta feria de flores. Secretario, cuando juntamos eventos como este, Feria de las Flores, pero Colombia Model, Colombia Tex, que se están desarrollando durante estos días, ¿cuáles son las expectativas frente a esa derrama económica y creen que va a haber un crecimiento en comparación con el año pasado? ¿Cómo lo proyecta? Así es, primero es entender que el año pasado fue un año, digamos, muy atípico, muy grande, pues muy buenos resultados económicos se obtuvieron el año pasado. Este año esperamos superarlo, hay muy buena expectativa, muy buena oferta. Como tú lo decías, algo que tiene de magia en Medellín, se puede decir de alguna manera, es que como los sitios turísticos son atractivos durante todo el año. O sea, no solamente en estacionalidades de Feria de Flores, diciembre, no. Realmente acá muchas personas ya hicieron su plan, están en este momento disfrutando de Colombia Moda, la próxima semana, digamos, a partir de este fin de semana, de la Feria de las Flores. Y así, venimos también que artesanos, que ya pasamos con un balance muy positivo, siempre hay algo que hacer en la ciudad. Y cada uno de estos eventos nos deja grandes impactos económicos. Estamos hablando que, por ejemplo, Colombia Moda tiene un impacto, una derrama económica de 13.4 millones de dólares. Eso es muy, muy positivo para la ciudad, superando, esa proyección supera el año pasado, que fueron 12 millones de dólares. Y para la semana de la Feria de las Flores esperamos una derrama económica de 30 millones de dólares, alrededor de 15 mil empleos. O sea, es muy, muy, muy positivo y esperamos, como ya sabemos, entre los comerciantes, empresarios, ciudadanos, poder capitalizar esta feria de la mejor manera. Bueno, secretario, es sin duda lo que más mueve la feria, los conciertos. Los conciertos mueven, incluso viene mucha gente de Colombia a un concierto bien programado, con un buen artista. Y los extranjeros que definitivamente siguen llegando. ¿Han considerado ustedes, en comparación de los años anteriores, cómo ha sido ese crecimiento de la ciudad, de la gente que ha llegado? Es decir, ¿cuántos turistas extranjeros pueden venir este año y cuántos vienen de otras ciudades? ¿Han hecho usted esa medición? Sí, realmente, cuando hablamos de los 50 mil personas, llegan de otros países. Son las personas que llegan de otros países. O sea, son 50 mil solo extranjeros. Solamente extranjeros. Y los locales, es decir, los de Colombia, tienen también esa suma. Sí, nosotros esperamos que durante las más de 1.200 actividades, alrededor de 250 eventos, participen 2 millones de personas. 2 millones de personas. Entonces, lo que tenemos es... Casi la población de la ciudad, digamos, para tener... Podría duplicar, claro. Totalmente. Es muy, muy poderosa y como tú dijiste, los artistas, realmente uno de los atractivos, y nosotros que sí tenemos mucho que ofrecer en términos musicales, alrededor del 50% de la inversión que hace la administración distrital va para el pago de los artistas y de los silleteros. Y silleteros, sí. Secretario, ¿es esta temporada, esta Colombia Moda, más esta Feria de Flores, el pico más alto o no logra superar lo que ocurre entre diciembre y enero con la Navidad de Medellín, que es un ícono mundial? Digamos, históricamente es el pico más alto, aunque digamos ya Medellín como se ha ido posicionando como ciudad de grandes eventos. Vemos fines de semana, por ejemplo, con el concierto de Rebelde, con grande rama económica también, digamos, se puede decir equiparable. Entonces, Medellín indiscutiblemente es atractivo durante todo el año, pero esta época sí, hay mucha oferta en la ciudad, hay muchas personas que tienen en el radar para venir a esta feria. Adicionalmente, porque tenemos un sector textil que es muy importante, el sector textil, digamos, hablando de Colombia Moda, que también le hace como la antesala a nuestra feria, es un sector que ha venido creciendo. Por ejemplo, los primeros cinco meses de este año creció 5.9. Es muy representativo para nuestra economía, estamos hablando de alrededor de 13 billones de pesos que le aporta a nuestra economía. Entonces, indiscutiblemente nuestra creatividad, las prendas que vemos, ayer estábamos en la inauguración de Colombia Moda, tenemos mucho que mostrarle al mundo y eso nos enorgullece bastante. Secretario, ¿aún hay disponibilidad en materia hotelera para la gente que todavía esté pensando en venir a Medellín? Nosotros que hemos estado, digamos, también ayudando a algunas comisiones a llegar, pues los hoteles están bastante, digamos, copados ya, especialmente... Hay sectores, exacto, sí, Poblado está lleno. Poblado está lleno, Laureles, el centro son los sectores donde más, digamos, que más rápido se ocupa y hay una muy buena oferta hotelera. Pero hay hoteles ya en mucha parte de la ciudad, es que ya se regoza. La seguridad van a encontrar, lo más importante es tener la mejor actitud y venir a disfrutar estos días, que va a haber oferta, muchísima oferta. Yo quiero hacer énfasis en algo, y es en que este año hay más actividades, este año hay más eventos, porque de pronto, digamos, hemos visto algunas noticias de que se han cancelado eventos. Es importante tener en cuenta, el año pasado tuvimos 100 eventos, este año estamos hablando de 150 eventos. Entonces, lo que tenemos es oferta, necesitamos la mejor actitud para disfrutar estos días. Secretario, de la mano de ese sector hotelero, vienen también otros sectores, el de los restaurantes, el transporte, ¿cómo se activan durante estos días y tienen tasado en términos de empleos que representa? Sí, realmente nuestra oferta gastronómica, por ejemplo, nosotros hemos sabido capitalizar el turismo que llega a la ciudad, cada vez vemos más oferta en términos gastronómicos, de entretenimiento, y eso es muy, muy positivo. Las personas por eso están pasando, antes se quedaban en Medellín cuatro días, ya están quedándose diez días, doce días, porque encuentran mucho más que hacer, más oferta turística, más productos turísticos. Salen, salen a los municipios. Claro que sí, entonces hay mucho, mucho que hacer, como dices, municipios, Guatapé, entonces se vuelve un lugar donde se pueden ir y visitar muchos de los lugares que tenemos. Digamos, el estimado en términos de empleo es alrededor de 15 mil durante esos días, entre directos e indirectos, que indiscutiblemente es muy positivo. Es que con usted mucho que hablar, el tema de lo que llaman la derrama económica, estos dos grandes eventos, la Feria Textil, más la Feria de las Flores, más el constante llegar de la gente, los nativos digitales que ven a la ciudad como un sitio para vivir chévere, y desde aquí trabajan. Pero hay un tema que está ahí, que hay que preguntarlo, y el tema del turismo sexual. En estas dos épocas se incrementa eso también, tienen ustedes como el ojo puesto en eso, y han tomado medidas, porque la Secretaría va a transversal con las otras, con la seguridad, con la inclusión, con bienestar familiar. O sea, han tomado medidas y decir, mire, hay que ser realistas, aquí el tema del turismo sexual es una realidad, eso se incrementa también. Digamos que nosotros hablamos de delitos asociados al turismo, digamos, ahí está también el tema del cual hablas, nosotros hemos tomado medidas en términos de control, digamos, por ejemplo, la intervención del Parque Lleras es una estrategia que ayuda a tener control, a tener mucho más claro cuál es la actividad que se desarrolla, el ingreso en estos lugares, y también hay que hacerlo de manera positiva, o sea, hay que incentivar el turismo que queremos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el abrazo a Botero, estamos hablando de resaltar ese espacio, que es un gran emblema que tenemos de ciudad, como es la Plaza Botero, porque esto llama a qué, un turismo que es capaz, por ejemplo, de gustarle el arte, de ir a ver las esculturas, de disfrutar en familia. Entonces, estamos promoviendo con diferentes estrategias cuál es el turismo que tenemos, que queremos. Adicionalmente, estamos haciendo diferentes estrategias, porque uno transforma la cultura y lo transformó todo. Entonces, estamos haciendo, digamos, estrategias culturales por estos lugares donde hay este tipo de actividades, mostrando, mostrando que no den limosna, que no apoyen el turismo, como tú dices, en términos de que, de esa explotación sexual de menores, niños y adolescentes. Entonces, es eso, necesitamos es mostrar al mundo cuál es el turismo que queremos, incentivar el turismo que queremos con estrategias como la de Plaza Botero, y esperamos que sigamos creciendo el turismo, ese turismo precisamente que busca la ciudad. Secretario, ¿qué sigue? Estamos en Colombia Moda, que empezó anoche, termina el jueves. El viernes arrancamos la Feria de Flores y va hasta el 7 de agosto. ¿Qué sigue en el segundo semestre? Usted ya advertía, es un semestre muy activo, con mucho evento internacional, mucho concierto para llegar a esa Navidad iluminada que nos identifica en Colombia y en el mundo. Claro que sí, hay muchas ferias. Nosotros tenemos, por ejemplo, en agosto, y aprovecho para hacer una invitación, la Feria de Compra Hecho en Medellín. Es una estrategia muy bonita, es una estrategia sostenible. ¿De la gestora social? Es una estrategia de la gestora social. Sí, sí, hecho en Medellín. ¿Cuándo es esa? Puedo precisar los días de agosto que la vamos a tener, pero es una invitación muy bonita porque son productos hechos en Medellín, hechos en Antioquia, que tenemos nosotros y que vemos demasiada creatividad. Estamos hablando de más o menos 300 emprendedores, ahí estamos hablando con el gobierno nacional para hacer una rueda de negocios en este lugar, mejor dicho, y así como este viene el bazar de marcas, hay muchos eventos donde siempre nosotros buscamos darle visibilidad a nuestros emprendedores, mostrar las marcas de compra hechas en Medellín, por ejemplo, y siempre nos sorprende, siempre nos sorprende indiscutiblemente el talento de nuestros emprendedores en estos eventos de ciudad. Los conciertos de noviembre, de RBD, que son varias. Ah, se viene RBD, también ya se anunció Karol G, mejor dicho, los grandes artistas buscan la ciudad. JB también va a estar en noviembre, eso va a estar impresionante. En consuelo de acción, ¿en dónde? Sí, Peribera, eso es un... Secretario, gracias. Secretario, gracias, es una buena noticia, hay que darle a la noticia. Secretario, es una cosa que usted dice, Felipe, es que los eventos son de la ciudad, independiente de quién sea el gobernante, y esta ciudad se ha ido acomodando a eso, son eventos que son. Mucha gente que vive en el exterior dice, yo dejo mis vacaciones para agosto, porque me voy para la feria, me voy a comer sancocha, santelena, me vengo a ir al desfile de silleteros, me vengo a comprar una percha ahorita a la Feria Colombia Moda, porque es un evento de ciudad, y eso hay que tener ese impronto. Así es, entonces nos vemos en la feria. Sí, señor, gracias por la necesidad. Muy amable, es Mauricio Valencia, el secretario de Desarrollo Económico de Medellín, a propósito de los impactos económicos y sociales de estas ferias, de Colombia Moda más Colombia Tech 2023, y de esta gran feria de flores con 150 eventos que tendremos a partir de este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!